Estamos en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, una institución ubicada en Pérez Celedón, donde están llevando a cabo un importante proyecto con gallinas ponedoras. ¿De qué se trata la iniciativa? En esta información, todos los detalles. Una iniciativa para motivar a los estudiantes. En el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, en Pérez Celedón, se está desarrollando un proyecto avícola de gallinas ponedoras. El trabajo se realiza por medio del aporte económico que recibieron del Instituto de Desarrollo Rural, que les aportó alrededor de 8 millones de colones para construir la estructura, equiparla y comprar los animales. Cuentan con alrededor de 150 gallinas ponedoras. Bueno, ese proyecto se gestionó a través del INDER, ¿verdad?, con fondos no reembolsables, para apoyo o el desarrollo, principalmente en el colegio, de lo que son proyectos diácticos productivos en el área agropecuaria. Y consta de un módulo de 150 gallinas en su inicio ponedoras, ¿verdad? En la parte del INDER nos financiaron todo lo que fue la infraestructura, 7 meses de alimentación, comederos, beberos y propiamente las aves para iniciar con el proyecto. ¿Cuánto la inversión? La inversión ahorita puede ascender entre gallinas, los beberos, comeros y todo, en un aproximado de unos 7, 8 millones de colones. Como parte del proyecto también buscan el apoyo de la comunidad, esto al vender los cartones de huevos. Tratamos de proyectarnos a la comunidad, que la comunidad también sepa qué es lo que se hace en el CTP General Viejo. Tenemos un mercado interno muy importante, ¿verdad? A veces no vamos a abasto con las que tenemos, entre docentes, padres, madres de estudiantes que llevan, pero en periodos de vacaciones o este lapso que tuvimos de, como el receso, si tuvimos que proyectarnos más a la comunidad, pues para lograr sacar avante el proyecto, ¿verdad? Y que no haya pérdidas ni nada por el estilo. ¿Cuántos huevos por día sacan ustedes? Ahorita tenemos un porcentaje de postura de un 88, 89% de las 142 aves que actualmente quedan en el proyecto, nos están poniendo 132 promedio, 132 huevitos todos los días. Según el director de la institución, aunque el colegio no es agropecuario, quieren aprovechar las condiciones del terreno y que están ubicadas en una zona rural, con el fin de promover proyectos de esta naturaleza para que tengan esta vivencia. Nosotros tenemos la dicha que contamos con el apoyo del INDER, Instituto de Desarrollo Rural, y aprovechando que este es un colegio técnico profesional, no es específicamente agropecuario, pero tenemos diversidad de especialidades. Entonces, aprovechamos las condiciones del colegio, la dicha de haber contado con ese apoyo, y también que queremos aperturar en esta zona que es un tanto rural, proyectos donde las personas estudiantes de dichas especialidades puedan obtener, no solo el conocimiento, sino también aprovechar esa experiencia, la vivencia dentro del proyecto y dentro de la institución, para que una vez que sean egresados y egresadas, puedan ellos, incluso, bueno, si van a las universidades, perfecto y ojalá, pero si no, también que se aperturen en sus casas a generar proyectos que les den ingresos también. Todos los días sacan unos 130 huevos para la venta, por lo que el proyecto está dejando muy buenos resultados. Y es que acá el coordinador de empresa indicó a TV Sur Noticias que la intención es seguir desarrollando diferentes proyectos con el objetivo de motivar a más estudiantes.